¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo videongo Aquí vamos a estar con el bebé Sonic Que bueno, ya no está, se fue Porque se lo llevó a su papá malvado Que fue Sonic.exe Así que veamos este nuevo capítulo Que estaré yo solo grabando este videito Y pues espero les guste mucho Y recuerden, suscribirse, activar la campanita Y nada más y nada menos que Dar y dejar tu rico hermoso like Y recuerden que al final de los videos Ya van a estar dando Bueno, ya voy a estar dando los saludos de Instagram Si tú no me sigues en Instagram Ve a seguirme para que no te pierdas Ningún saludo al final Y al igual para que te puedas saludar Así que mándame un mensajito Y dime tu nombre Y así, o nombre tuyo De tu primo, de tu prima o quien sea Y te mandaré saludito Y bueno amiguitos Así que vamos a comenzar con el videongo Ah, y recuerden Que el código GATUNO Tiene en la tienda de Fortnite Así que nos vemos amiguitos ¡Adiós! ¡Ufas! La película que acabo de ver Estuvo epicarda, eh Ya la había visto muchas veces Con mis amiguitos Pero bueno Uy, ya se amaneció Y yo pensando que todavía era anoche Amiguitos ¿Pero qué está pasando con mi vida? ¡Esta cuarentena me está volviendo loco! Pero bueno, eh ¡Híjole! Ya está de día Y mis amiguitos No sé dónde estarán Uy, aquí hay un puerquito Y tengo hambre Uy, ¿creen que haya de comer? Vamos a ver si hay de comer Uy, no No hay nada Uy, yo creo que voy a pedir Algo por UberCraft Si no Me voy a quedar sin comida ¡Ay, no puedo subir! ¡Ay, ya, ya! Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles ¡Uf! ¡Llegó mi comidita! Sí, claro que sí Claro que sí Comida, comida, comida A ver, vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí ¡Eh! ¿Qué es esto? Tú no eres comida ¿Qué eres? Yo soy Sonic Tu pedido ¿Y cuándo pedí un Sonic bebé? Amiguitos Pero me han estafado ¿Cuándo pedí un Sonic bebé? Yo nunca pedí un Sonic bebé Sí, sí, sí Aquí está, mira Quédale, etiqueta Pero no ¿Qué es eso? Bueno, está Bueno, está Está bien No sé quién lo habrá traído Pero Pero, pero bueno Pásate si quieres Sonic Si no Te va a dar frío En las patrullas Y Y eres un Sonic bebé ¿Y no traes comida por ahí? Tengo hambre Uy, no Pues no No hay nada de comer Solamente que vayamos Acá, vente Mira, vamos a comprar Acá de este lado Vente Sonic Uy, ¿por qué no cerraste la puerta bebé Sonic? Se van a meter a robar Y tú Come sin nada Muy bien Te tengo que educar desde ahorita Y si no al rato no me vas a hacer caso Mira, ven Acá debe de haber comida Ay, ay Uy, aquí no es Sonic ¿Para dónde es? No sé Aquí está, aquí está Uy, uy Y no hay nadie todavía, eh Porque es temprano Oye ¿Y cuándo te pedí yo a ti? No sé A mí me dijeron Tienes que Ahora tienes un nuevo comprador Y yo Pues me trajeron en una caja Hasta me movieron Y Se pegué En mi cabeza Muy mal Bebé Sonic ¿Cómo, cómo vas así? Mira, yo quiero una tarta Uy Yo quiero galletas De colores Uy, 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 uy ¿Y tienes instructivo? ¿Con qué vienes? Ah, sí, sí, cierto Por cierto Este, eh Tenía un instructivo Pero, eh ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Pues tenía que hacer bubó Y pues me limpié En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¿Qué? ¿Qué cochino Sonic? Guácala ¿Cómo que te limpiaste con el instructivo? Pues sí Soy un bebé No había quien me limpie De mi colita ¿Y ahora cómo, cómo voy a saber Cómo te voy a alimentar Y todo eso? ¿Qué tengo que hacer contigo? Pues no sé Pero lo único que yo recuerdo Es que había un mapa ¿Un mapa? En el instructivo Sí Uy, ¿sabes para dónde está el mapa? Eh, pues me acuerdo que A ver Déjame, me ubico ¿Dónde está el tono? A ver Decía Que teníamos que seguir La Una cuadra que llegaba Así como que en L Yo creo que sí Ajá ¿Y después? Y después para acá A ver Yo, yo, yo Te sigo Sonic Pero Oye ¿Cómo vienes así sin instructivo? Eso está muy mal, eh Yo creo que voy a demandar a la empresa Donde te pedí No sé de dónde te pedí Pero la voy a demandar Que sí Tenía instructivo Pero Me tuve que limpiar mi colita ¿Y de dónde te apagas o qué? Ay Este No sé No llego Bueno Llévame en tu mapa Porque Ah, caracas Ok Aquí está medio feíto, eh Aquí es como que la zona Fea de De este mundo Ubercrafé Ah, caray Era muy Uy, tu barrio, eh Muy peligroso Muy ¿Y para acá decía el mapa? ¿Seguro, Sonic? Sí Sí Más no recuerdo Decía que por acá Pero Seguro, bebé Sonic Si no Uy, 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 uy Esto ya me está dando miedo Eso Uy, uy, uy Uy, uy, uy Qué raro Qué raro Que cuando entremos Salga de noche, eh Caray Y después ¿Para dónde? Yo te sigo, Sonic Yo no sé Para dónde, bebé Sonic Decía en el instructivo Sigue las manchas rojas Supongo ¿Qué es esto? ¿Será tomate? A ver No, guácala No, no es tomate No, no es tomate ¿Qué era, bebé Sonic? No sé Sabía como a A metal Uy, mira Aquí colgaron a alguien Uy ¿Era el pedido anterior? Espero que no sea uno como tú, eh, bebé Sonic Porque si no No, no, no Eso está Muy Pero Uy, uy, uy Da miedo Hay telarañas por todos lados, bebé Sonic Uy, uy Uy, mira Aquí, aquí venía un señor con su huesta Y ya no Ya no llegó a su casa Ok, ok Es el de los pedidos Ay, bebé Sonic Ya me dio miedo esto, eh No sé si subir o no Ya me dio miedo Según mi instructivo decía que teníamos que subir una montaña también A ver Ok Subamos, subamos, subamos Corre, bebé Sonic Esto ya me dio miedo Corre, corre, corre Uy, uy, uy Ok Uy, diamantes Aquí hay diamantes, bebé Sonic No era tan malo No, no era tan Uy, 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 uy No, 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 no Bebé Sonic Me está cayendo Ayúdame 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 No, bebé Sonic No Uy ¡Aviéntate! ¡Ay, voy! Es que, es que, ¿te vas a ver mi papá? ¿Ese es mi papá? ¿Ese es tu papá? Pero tu papá estaba enojado ¿Qué tenía? Pues no sé, ¿será porque me compró alguien más? No, no lo sé, bebé Sonic Pero esto me da mala espina, ¿eh? O sea... No, 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 no Esta agua sabe a lo que estaba en los árboles rojos No seas cochino, bebé Sonic ¿Por qué te la tomas? Es que no me he estado de comer No, bebé Sonic, no hagas eso Uy, 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 esto me está dando miedo Así que, ay, ay, ay Uy, va, va ¿Te imaginas? ¿Tú crees que teníamos que rescatar a alguien? Por eso venía mi instructivo que hiciera ser los pasos Pero a ver, a ver, cuéntame ¿Qué más decía tu instructivo que te acuerdes? Bueno, decía algo como que Unas letras Es que no sé leer, pero las recuerdo Sí, ¿qué, qué? Era como una A Ajá Una U Ajá Una X Una I Ajá Una L Una I Ajá Y una O ¿Auxilio? Sí, creo No sé, ¿dónde leer? Decía auxilio No Pero, bebé Sonic O sea, si te sabes la letra Si no sabes leer Ay, bebé Sonic Es que solo me han enseñado la letra Ay, bebé Sonic ¿Qué te pasa? Ay, ay, no me pegues tampoco A ver, hay que abrir Y vemos qué pasa Uy, uy, no Allá está tu papá Tu papá me da miedo Sonic, me da miedo Tu papá, bebé Sonic Ok, entremos No se ve tan feo de este lado Ok, ok Uy, mira Aquí hay Tiles O sea, Tiles Oye, amigo Dice, ayúdame, por favor Uh, aquí está la novia de La novia de tu papá Bebé Sonic Sí Dice Ya ni lo reconozco Ya no reconoce ni a tu papá Y ella es tu mamá ¿Entonces no era una nota de auxilio a mi papá? No, tu mamá yo creo que te pidió auxilio, eh Mira, aquí está Shadow Cuidado de esta Está en su forma punto ex No, 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 bebé Sonic ¿Dónde estará tu papá? Esto ya me dio miedo, eh No sé, pero yo siento que... Uy, mira uno, piscina No estará por acá Es súper peligroso No, 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 bebé Sonic Esto ya me dio Aquí está Super Sonic Se vuelve loco Cuidado Ay, 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 bebé Sonic Ya me dio miedo Ok, ok Ok, lo que vamos a hacer, bebé Sonic Buscar las llaves para sacarlos de aquí Así que busquemos Tú busca allá y yo busco aquí ¿Ok? Ok, yo voy a buscar en la piscina A ver Ok, ok Busca, 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 bebé Sonic Ni nada en los cajones Uy, 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 aquí tampoco se ve nada, eh Y no veo cajones abajo ni nada Aquí hay una computadora ¿Y qué dice? ¿Qué dice la computadora, bebé Sonic? No sé, a ver Ay, nada No te escribí ¿Tú crees que voy a traerle una computadora? Ay, bebé Sonic ¿Para qué te traje? No sé para qué te traje No sé para qué te hice caso de venir Oh, este es el cuarto de tu papá Aquí debe de ser la llave, bebé Sonic Uy, no hay nada No, no hay nada Tampoco Ok Entonces Debe de haber un cuarto oculto, bebé Sonic Hay que buscarlo Uy, ya está rompiste aquí No, es que quería agarrar la pista Tengo hambre Eres muy fuerte, eh Eres muy fuerte, bebé Sonic Ok Uy, mira, bebé Sonic Pasa Pasa para allá No A ver, abre la puerta No, abre la tú ¿Por qué yo? Porque tú Yo te compré Así que eres mío Corre, corre para allá, bebé Sonic No, tú eres el adulto mayor Aquí en nosotros Ok, ok Pero sígueme, sígueme, sígueme Ok, ok Uy, bebé Sonic Ahí está tu papá Ahí está tu papá Espérate, no nos aviso Ay, 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 bebé Sonic Bebé Sonic Me va a matar, me va a matar Bebé Sonic Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, uy, uy Casi me mata, bebé Sonic Casi me mata Casi me mata Creo que sí me reconoce No me pegó a mí A mí sí me pegó Y muy fuerte Me quedé a medio corazón Bebé Sonic Yo creo que Que necesitamos armas No, no, no No venías con armas O algo así Un instructivo de armas Espérate Yo la busco en mis bolsillos Debo obtener algo Ok, ok Corre, bebé Sonic Corre, corre Lo debemos Ah, mira Y sí tenías comida No, que no tenías comida Chismosito Chismosito, bebé Sonic Tienes que llamar De algo Ahí, ahí, ahí Bebé Sonic Una espada Una espada Ok Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ok Es momento de pedirle ayuda A los mini-mees Así que mini-mees Para salir y derrotar A Sonic.exe Y salir vivos Aquí todos juntos Necesitamos su apoyo Así que dejen su like Dejen su rico like Y comenten que Derrotaremos a Sonic.exe ¿Sí o no, bebé Sonic? Sí Así que Vamos a la batalla Bebé Sonic Tinturunturún Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Uy, dale Dale, bebé Sonic Uy, se murió de dos Uy, estoy bien fuerte Estoy súper fuerte Yo creo que fue la ayuda De los mini-mees ¿Eh? Esos mini-mees Y, oye ¿Y no soltó nada? No ¿Y cómo los vamos a sacar Bebé Sonic? Necesitamos sacarlos ¿Eh? ¿Las llaves? Sí, por eso Necesito las llaves Bebé Sonic Yo pensé que Matando a tu papá .exe Iba a soltar No sé, llaves Y no soltó nada ¿Entonces sí Que deben estar por acá? Ok A ver, busca Yo voy a intentar romper Las citas con la espada Pero no quiero poder ¿Eh? Amiguito Los quiero sacar Los quiero ayudar Ay, 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 ay No puedo, no puedo Tampoco esta Bebé Sonic Ayúdame Bebé Sonic Ayúdame No las puedo romper No se pueden romper Bebé Sonic ¿Eh? Yo voy a buscar al fondo A ver si hay Pero creo que aquí no hay ¿Dónde? 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 ¿Entre sus calzones? Sí ¿Ya las tienes? ¿Ya las tienes? A ver, abre, abre, abre A ver, a ver Dame, dame Ok, ok Abrimos, abrimos Bebé Sonic Sí pudimos Sí pudimos Ay Uy Libera a tu mami ¡Lo siento, lo siento, lo siento! Vamos a liberarlos Amiguitos Nos tenemos que ir Así que Vámonos de aquí Bebé Sonic Vámonos con todos Agarren sus cosas Agarren su changarro Corre, corre, corre Y bueno amiguitos Vamos al final Con los saludotes Y un saludito Que me dice Mari Carmen Pérez Me dice Hola, me puedes saludar En el próximo video Eso lo puso en la historia anterior Pero bueno, no importa Le dije Claro que sí Al final del video Estará tus saludos Y me dijo Gracias, eres el mejor Mini Mervin Y pues un saludote Mari Carmen Y pues cuídate mucho Lávate la carita con agua Y con jabón Y también las manitas Y come muy bien Sanamente Y también vamos con el siguiente Saludote Que es para Me dice Saludame Mini Mervin Soy Leonardo Caprio Y un saludote Amigote Un saludote Espero que estés muy bien Y le estés haciendo caso A tu mamá Y a tu papá Para que puedas seguir viendo Mis videitos Y pues bueno amiguitos Si quieren ustedes Un saludo de mi parte Recuerden seguirme En Instagram Y mandarme Un mensajito Privado Y yo O contestar Las historias Porque yo subo historias Para antes de los videos Mandar saludotes Y pues ya Ahí la contestan Y si son los primeros Les mandaré saludotes O después en un video Pues ya los escogeré Si ponen algo Muy bonito Algo muy largo Recuerden poner sus nombres Y si es a otra persona También poner sus nombres Pero pues bueno amiguitos Vamos A otro vidazo Hasta adiós Hasta luego Adiós